Antes de comenzar el video, me gustaría invitarte a probar mi servidor Seul Roleplay. Puedes entrar con nuestro launcher que los descargas acá abajo en la descripción. Ofrecemos un montón de modalidades de juego que te van a permitir crecer, conocer y participar de eventos inmensos que ofrecemos en la comunidad. Además de conocer gente nueva y amistades que por mucho tiempo van a compartir contigo. Contamos con actualizaciones mensuales y una experiencia de juego increíble en Vice City, siendo el único servidor de Vice City en Zapp. Con un muy buen equipo administrativo, dispuesto a enseñarte y orientarte en el mapa y en el Roleplay que buscamos en este servidor. Ahora sí, los dejo con el video, les agradezco que les den me gusta, que compartan y que comenten qué parte del video fue la que más les gustó. ¿Cómo va la gente? Bueno, hace un mes que no subo un video. Y la verdad que nada que ver el video que voy a subir. Pero fui retado por el mismísimo Neshi a el juego de ubicar las locaciones del GTA San Andreas, o sea, el mapa del GTA San Andreas. La verdad, él hizo 48.000 puntos más o menos. Yo creo que voy a perder. ¿Por qué? Porque hace meses que no juego el Zamp. Las Venturas. ¿Y San Fierro? No me lo sé. Ahora, en los Santos creo que estoy bien. El tema es que yo no estoy seguro si me va a salir bien. Yo creo que voy a ser el peor de este juego. A pesar de jugar hace muchísimos años este juego, yo creo que me va a ir muy mal. Porque primero me pongo nervioso porque es por tiempo. Pero bueno, vamos a ir configurándolo. 10 rondas, que fue lo que dijo MikePlay. Porque este reto en realidad no empezó MikePlay. Y bueno, 30 segundos. Mira, el Neshi debe estar por acá, boludo. 48.000 puntos. Debe estar por acá. No sé. Bueno. Voy a prepararme mentalmente para esto. Y voy a pensar a qué youtuber voy a retar. La verdad, todavía no estoy seguro a qué youtuber voy a retar. Pero creo que tengo unos minutitos para pensarlo. Tengo que ver a quién reto. Pero no sé. Ahora cuando termine el video me voy a fijar a quién reto. Pero bueno, vamos a empezar. Qué nervios, boludo. Me va a ir muy mal. Yo sé que me va a ir muy mal. Round 1. 3, 2, 1. Ah, estamos en la 25. Ok, estamos en la 25. Ya sé dónde es esto. Esto es acá. Acá es literalmente en el medio de todo. Arriba de la ciudad. Acá. A ver. Bueno. 5.000. No, casi. Bueno, está. 67. Era un poquitito más adelante. Bueno, a ver. Vamos con el round 2. La verdad que ya me tira la aventura de San Fierro y me mata. Ah, Little Italy. Little Italy. Little Italy y la bajada del estadio. A ver cómo Chota ubicaba esto acá. Pasa que es complicado ubicarlo. Acá es la bajada del estadio. Es esta. Es la derechita. Y yo creo que acá está el zigzag. Así que es por acá. A ver. Ah, estoy ahí. Creo que 5.000 puntos, ¿eh? No. 4.600 puntos. La concha la lora. Me está tocando los santos. Por el momento me está tocando los santos y eso es bueno. No, ¿viste acá? Acá ya estoy completamente desorientado, boludo. Acá ya estoy completamente desorientado. Sé que estoy en la aventura. Y sé que estoy por acá. Sé que estoy por acá. Pero, a ver. Acá está el victim. Tengo 14 segundos. A ver allá que tengo. Ah, tengo las montañas. Así que en realidad estoy por acá. No, no sé dónde chota. Estoy 3 segundos. Bueno, voy a marcar por acá. A ver. Me parece que estoy lejísimo. No, no, no. Estoy completamente lejos. Yo marqué acá y estaba acá. No, ya estoy haciendo cagada. Y ya me estoy empezando a poner nervioso. 30 segundos no me dan para nada, boludo. Bueno, esta es la entrada by-side. Es el doble túnel de by-side. Es acá arriba esto. ¿Este es by-side? Sí. Es el doble túnel de by-side. Así que es por acá. Tac. A ver. Bueno, estoy cerca. Estoy cerquita, estoy cerquita. No meto 5.000 puntos igual, eh. No meto 5.000 puntos y me estoy empezando a poner loco. Porque no pensé que me gane un niño rata como Neshi. ¿Eh? Estoy dentro de un estacionamiento. Ah, pero me puedo mover. Pero yo quiero salir de acá adentro. Bueno, no sé, la verdad. Acá estoy perdiendo tiempo porque no sé qué estacionamiento es. Supongo que será la comisaría de Pershing Square. Así que voy a... ¿Dónde está la comisaría de Pershing? ¡No! ¿Dónde era? Nada que ver. Perdí todo un round, eh. Perdí todo un round. ¿Y esto? ¿Ahí está el aeropuerto? Sí, ya sé dónde estamos. Ya sé dónde estamos, mi Yenchi. Pará, ¿el aeropuerto dónde mierda está? Acá. Y nosotros estamos en las montañas. Y nosotros estamos por acá. A ver. Bueno, tampoco tuve tan mal. Tampoco tuve tan mal. Voy 18.000 puntos, boludo. O sea, sí, el peor jugador de este juego. Otra vez las aventuras. Yo dije que no me toque la aventura. Que no me toque la aventura. Porque no sé nada. A ver, ahí están las montañas. El close. Bueno. Me encantaría saber dónde estoy, pero la verdad que no. Estoy completamente desorientado. Bueno, bueno, está. Vamos a tirar por acá. A ver. Bueno, no tuve tan lejos. Por lo menos 1.700, 1.600 puntos lo hago. No, no, tengo, mirá. 1.968 puntos. Nishi metió 48.000 puntos. ¿Cómo hago para ganarle a este pibito? No le puedo ganar. Ah, esto es Ocean Dogs. Esto es Ocean Dogs. Esto es Ocean Dogs. Eso, 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 eso. Vamos a ver qué parte de Ocean Dogs exactamente. Es la entradita, ¿no? Donde corríamos las carreras en Seúl. Así que esto es por acá. Acá están las grúas amarillas. A ver si están las tres grúas amarillas. Acá están las grúas amarillas. Y por acá. Voy a ponerlo por acá. Un poquitito más acá. A ver. Sí, estoy ahí. Estoy ahí. Bien, bien, bien. Estoy ahí. Bueno, estos 4.000 puntos me sirven bastante, la verdad. Igual sé que perdí. Tengo 23.000 puntos. Round 9. Y ahora donde chata me mando esto. A Blueberry. A la granja de Blueberry. Acá. Estoy bien al lado de la fábrica. Acá. A ver. Buenísima. 5.000 puntitos. No. ¿Por qué no me das 5.000 puntos, boludo? Bueno, último round perdí. Pero soy una poronga para este juego. Y ahora me mandas a San Fierro, hijo de puta. Metíme a todos los santos. Le rompo el culo. Los santos. Este es el barrio puto de... Este es el barrio puto de San Fierro. Pero ¿sabés que no lo ubico mucho en el mapa? Yo creo que el barrio brisco está por acá. Ah, estoy ahí nomás, ¿eh? Qué rica, mi compañero. 3.700. 82 puntos. Bueno, la verdad que perdí. ¿Eh? No sé. No sé cuántos puntos hice. Tengo que volver a mirar el video. Pero vamos a retar a alguien. Me fue como el culo. Me fue como el culo. Vamos a buscar a Sam. Y el primer youtuber que me aparezca lo voy a retar. La verdad que... Vamos a poner acá. A ver. Filtro. Esta semana. Alguien que haya subido videos de Sam esta semana. La verdad que... Soy malísimo jugando esto. Yo soy malísimo en absolutamente cualquier juego. Pero está. No sé. Voy a retar a algún youtuber de mi servidor. Porque la verdad que no encuentro ningún video acá. Voy a retar a... A ver. Si tengo acá un youtubercito. Voy a retar a Indio. Es un youtuber de Sam. Nuevo. Voy a retarlo. Me voy a suscribir porque no estoy suscrito. Indio. Te reto a hacer este reto. Te reto a hacer un reto. Espero que te vaya bien. Yo creo que iba a haber hecho 30.000 puntos. Me fue bastante, bastante mal. Pero bueno. Es muy fácil superarme. Y nada gente. Los dejo. Y les mando un besote. Vamos arriba. 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 Vamos arriba.